Todo se da en Aguascalientes, pequeño estado de la República Mexicana, exactamente en el centro de México. ¿De qué se trata? Documentar en dos meses muchos de los sucesos que ocurren en la ciudad de la noche. Noche Urbana es una foto que trata de retratar algunas de esas historias, algunas sorprendentes, algunas excitantes. Hacerlo de noche es desafiante, rompiendo un poco el esquema ese de que acá hay poco para hacer. Hay mucho para hacer. Les invito a visitar www.nocheurbana.mx facebook.com diagonal en la noche urbana. Lo que ocurre en la noche queda en la noche. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!